Los mahalas californianos y en especial los que vivimos en Tijuana, fuimos testigos de un escalofrente relato, el cual se desarrolla aquí en Tijuana o California, donde una joven de 19 años, Anastasia Lechenko, aparece en un póster que emite el grupo CAPEA, este grupo que lo conforma la Procuraduría General de Justicia del Estado y que es quien se encarga de dar con el paradero de personas extraviadas. Es cuando nosotros nos empezamos a empapar de una historia donde se ven envueltos una familia de rusos que ya tienen tiempo viviendo aquí. Fue exactamente el 9 de febrero del 2015 cuando Anastasia desaparece y su mamá como loca pues empieza a solicitar ayuda y es cuando las autoridades entran y emiten estos cartelones y donde nosotros empezamos a empaparnos de la historia que usted ahora va a conocer. Pero hablemos quiénes eran o de dónde provenían o por qué una familia rusa vivía aquí en Tijuana. Esta es la historia. Dos inmigrantes ucranianos, Igor Lechenko, un entrenador de gimnastas, y Yuliya Masli Sofonich, una maestra de primaria y ex bailarina y acróbata profesional nacida en 1970. Yuliya e Igor se enamoraron cuando trabajaban en el tradicional circo ruso. Años más tarde se mudaron a Tijuana o a California donde él comenzó a entrenar a gimnastas en el centro de alto rendimiento. Anastasia mientras era una chica normal que iba a la escuela. A Yuliya y su familia radicaban en el boulevard Paseo Ensenada número 2311, esquina con de la lluvia, en la sección Jardines del Sol, en la delegación Playa de Tijuana, en la fronteriza Ciudad de Tijuana o a California. Hacía más de 20 años, Yuliya Masli Shafonsich llegó a México procedente de Rusia con su esposo Igor Lechenko. Se conocieron en el mundo del espectáculo. Estaban enamorados y tenían muchos planes. Ella, de 25 años, poseía una belleza que difícilmente pasaba inadvertida. Esbelta y de piernas torneadas, era dueña de una abundante melena color de oro que resaltaba sus ojos profundamente azules y su sensual sonrisa. La suerte parecía de su lado, pues además de su belleza física y su trato afable, era políglota, bailarina, pianista y estudiosa de la historia universal. El matrimonio de los rusos decidió desertar de la compañía de danza, aunque algunos dicen que era un circo, y probar suerte como bailarines independientes. Cobijados primero por la empresa que los trajo a México y después por su talento, la carrera de los bailarines parecía consolidarse. Incluso se presentaron en el programa de televisión como Un Nuevo Día, entonces conducido por Rebeca de Alba y César Costa. Vivieron en la Ciudad de México y después recorrieron otras entidades, para después asentarse en Tijuana, California. En los años 90 cruzaron a Estados Unidos, pero tuvieron dificultades para acoplarse y los problemas de su relación hicieron que se regresaran al territorio mexicano. Igor y Lujillian se separaron cuando ya había nacido. Lujillian era elegante, culta e inteligente. Duden que fuese maestra de piano, porque en la escuela hay uno y otro. Lujillian amaba las palabras y su significado. Le gustaba citar a personajes. Su sentir lo transmitió alguna vez en un pensamiento de Victor Hugo. La melancolía es la felicidad de estar triste. Así era ella, melancólicamente feliz. Alguna vez escribió sobre los hijos, citando a Graham Greene. Son los hijos los que se apartan de uno, pero los padres no podemos apartarnos de ellos. Es por ello que Anastasia, al igual que Valeria, siempre estaban en el corazón y pensamiento de su madre. Lujillian Masleit Zafonchik daba clases de ruso en la escuela Benito Juárez. Utilizaba sus cuentas en las redes sociales para enviar mensajes a favor de Ucrania. Y era una conocida activista a favor de su país. Y en contra de Estados Unidos había sido reina de belleza y gustaba de posar ante las camas. Pues bien, ahora tenemos ya un perfil más claro de quiénes eran los padres de esta joven. Esta joven que apareció dentro de estas cartulinas que el grupo Capea empezó a distribuir y hacerlas públicas en toda la ciudad, en todo el estado, para dar con el paradero de ella que estaba pues en este momento, hasta esos momentos estaba desaparecida. Pero fue exactamente el 27 de febrero que Anastasia se comunica con su madre a través de Facebook. Y al día siguiente le llamó por teléfono para informarle que había comenzado a trabajar con unos amigos de su familia, que estaba en Sinaloa, a donde llegó por su cuenta propia. Según asentó su propia madre en el perfil de Facebook de Anastasia. Atención a toda la comunidad de Facebook. Todos los amigos y amigas de los amigos, quiero compartirme alegría y buena noticia. Anastasia se comunicó conmigo, está en Culiacán, Sinaloa. Los detalles de su aventura no sabré decir cómo y por qué no lo sé. Estamos en hecho de traerla a casa. Pronto todos podemos verla de nuevo. De mi parte, de todo mi corazón, quiero agradecer a todos por su ayuda, su apoyo, su colaboración, sus palabras de aliento. Sin todos ustedes, sin su unidad en esta larga búsqueda, yo sola no podría lograr el éxito. Gracias a todos ustedes. Espero que muy pronto abrazara a mi hija. Yulilla, mamá de una hija rebelde. Después, el grupo Capea informa. Ella se encuentra sana y salva. En ningún momento fue privada de su libertad. En ningún momento fue abusada, declaró el jefe de Capea. No fue la única ocasión. Con anterioridad, se había ausentado de su casa por periodos cortos. Y en todos los casos, reaparecía en pocas horas. En Culiacán, estaba con amistades no muy recomendables, reveló uno de los agentes asignados al caso. Lo que no imaginaban sus padres era que desde años atrás, Anastasia se había hecho aficionada a varias drogas, primero con el afán de experimentar y luego como adicción. Así que uno de los posibles motivos por los cuales Anastasia salía en ocasiones de su casa, como ya hemos podido notar que fueron en tres ocasiones, posiblemente era el hecho de la adicción a sus drogas. Pero también cabe recalcar que para ese tiempo, sus padres ya estaban separados en un proceso de divorcio, lo que pudiera indicar que también esa era una de las bases por las cuales ella, quizás sintiéndose frustrada o con algún tipo de depresión, pues huía de casa. El caso es que pasó un año y al año después de que ella regresa, escribe esto en una red social. Escuche con atención. Siempre, muy, 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 muy. Está guapísima, es un ladísima, me entiende, me deja hacer mi desmadre y entiende, porque sabe que soy responsable por hacer mi estupidez y con lo encima. Siempre estar pendiente, siempre he estado ahí para mí, para mi hermana. No importa que tan raro se haya puesto todo, siempre voy a estar ahí. Y siempre voy a apoyar mis decisiones, aunque ella no piensa igual que yo, pero siempre voy a estar ahí, me voy a estar apoyando mis decisiones. Creo que tengo la mejor mamá. Ella no, pues no sabe que esté hablando. Si de ella, dicho bien que le digo que es la mejor mamá, piensa que yo creo que la mejor mamá, o algo así. Pero no, es un encanto de verdad que lo quiero mucho. Sí, envidia para todos ustedes, porque mi mamá es genial y así ya no. Y ve usted qué acto tan más tenebroso. Mientras un día estuvo hablando estas maravillas de su madre, al día siguiente se descubrió que en su computadora buscaba material para asesinar a su familia. Su página de usuario está adornada con dibujos de personas con comportamientos suicidas. Por ejemplo, una mujer con una sobre el cuello, otra ingiriendo pastillas, una más con un revólver en la cien, y un hombre con un cuchillo sobre la muñeca. Alguna vez alguien le preguntó el porqué de la imagen y respondió, porque no estoy cuerda. En esa misma plataforma dijo que su padre le da miedo porque está pelón y tatuado, y con un no sé, puede ser, tal vez, tal vez después, respondió cuando le preguntaron si consumen marihuana. Cuenta a los vecinos y personas cercanas a la familia que durante los seis años que vivió en esa casa de playas, se le veía salir y entrar seguido y discutir con su madre. Nunca acostumbró socializar con los vecinos. Y era rebelde cuando vecinos y personas cercanas se dieron cuenta que por lo menos no era evidente que apoyara en el cuidado de su hermana. Y mire usted, una cosa interesante que debemos de no dejar de pasar desapercibido, es el hecho de preguntarnos qué fue lo que provocó el divorcio o la separación de los padres, y el que, pues esta muchacha Anastasia comenzara a hacerse más rebelde y que menos quisiera participar en ayudar en la crianza o en el apoyo para cuidar a su hermana. Se dice que Yulia, la madre de Anastasia, estaba obsesionada por el problema de autismo que tenía su hija, y esto hacía que descuidara tanto a Anastasia como a su esposo, para sobreproteger a su hija menor. Su eterna sonrisa contrastaba con la angustia diaria de no saber la enfermedad exacta que padecía su hija. ¿Qué sentía? ¿Por qué caminaba, pero no expresaba nada? Decía ella, no sé qué siente, si le duele algo, repetía constantemente. Fue entonces que mucha gente empezó a hacerse cuenta que en el 2010, cuando Anastasia entró a la escuela secundaria, a los 14 años, supieron que había probado la marihuana por primera vez, las metanfetaminas y el éxtasis. Dice alguna maestra que siempre se veían, aunque se veía una familia normal, dicen que el problema comenzó cuando Anastasia creció y entró a la secundaria, siempre se le veía malhumorada, como enojada con la vida. Esta es mi hipótesis, dice. Cuando toda la atención se vuelca a un hijo con educación especial, se puede crear cierto resentimiento en los otros miembros de la familia. Y efectivamente eso mismo pasó. Anastasia estaba harta. Decidió deshacerse de su madre y de la molestia de su hermana. Durante varias semanas, se dedicó a planear el crimen. Investigó en varias páginas de internet dedicadas a asesinos en serie y a criminales famosos. En muchos de estos casos, encontró inspiración para realizar sus criminales planes. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? Llega el domingo 7 de junio. Día que la gente vio a Yulidia viva por última vez. Era un día de las elecciones. Ese día, Valeria y ella vieron a Igor por última vez. Según sus declaraciones, Igor se presentó. La última vez que Igor Levchenko vio a su exesposa e hija fue el martes 9 de junio. Lo vi última vez en la semana pasada, el martes, cuando me fui a la casa de mi exesposa para llevar manutrición de mis hijos. Aquí comienza la verdadera macabra historia de lo que esta muchacha hizo con su madre y con su hermana. Así amanecieron los noticieros el día 10 en Tijuana, California. En pedazos, las manos, las piernas y la cabeza. Una mujer de origen ruso, Yulia Mazney, de 45 años, y su hija con capacidades diferentes, Valeria Levchenko Mazney, de 12 años, fueron encontradas muertas en su departamento sobre el Paseón Senada de Playas de Tijuana. Al llegar, elementos ministeriales encontraron en bolsas de plástico diferentes partes humanas, correspondientes a la mujer y su hija. Están destazados, perfectamente, los nombrados cuerpos, en sus extremidades superiores, inferiores y cabezas. El hallazgo de los cuerpos se dio gracias a una denuncia anónima que alertaba sobre fuerte olor en la zona. Se estima que las mujeres perdieron la vida entre el lunes y el martes por asfixia. Ahora sí, por los vestigios, por las huellas, nos confirman que, de alguna manera, el acto fue interno. No hubo violación de chapas, no hubo reporte, entraba y salía la familia. Esta fue la zona, tanto en el interior como en el exterior, en el patio trasero de la vivienda, donde se localizaron, al parecer, restos humanos en bolsas. Un macabro hallazgo, uno más en la ciudad de Tijuana, en los últimos meses. Los vecinos se mostraron consternados por el hecho, pues aseguran, las víctimas eran ciudadanas tranquilas. Nada más llegaba, se metía, la daba de comer, salía por mandado aquí al OXO y nada, nada. Ni cuenta nos dimos, pero estamos bien consternados por lo que pasó. Porque la señora era señora tranquila, tenía una niña especial ella. La principal línea de investigación es el entorno de la hija mayor, Anastasia Lechenko-Mazney, de 19 años de edad, quien en varias ocasiones había sido reportada como desaparecida por la propia madre. Según la Procuraduría General de Justicia Estatal, la joven consumía drogas. No, la familia en su momento nos dijo que en muy temprana edad consumía drogas. El dicho de la familia. Anastasia fue llevada a declarar en calidad de presentada, debido a que no hubo flagrancia. Se tendrá que girar una orden de detención por sospechosa. El padre, también de origen ruso, estaba separado de la mujer y es entrenador de atletas en Tijuana. El padre, también de origen ruso, estaba separado de la mujer. Escucho una voz ya que mi madre hacía brujería e invocaba espíritus. Esa voz me dice, ¡Mátalas! En ese momento me fui a mi cuarto y tomé una soga de perro de color amarillo con morado. Salgo de mi cuarto, camino con la soga en la mano, voy al patio, bajo las escaleras y miro al cielo. Vuelvo a subir las escaleras y sorprendo a mi madre por atrás con la soga, poniéndole la soga en el cuello. Ella no se defendió. Pudo haber hecho un ruido o un gesto, pero no hizo nada. Es parte de la declaración de Anastasia, la joven de ascendencia rusa que mató a su madre y a su hermanita en Tijuana. Aunque según las autoridades, crímenes como estos ocurren con frecuencia, este llamó la atención por la doble nacionalidad de la familia y por la libertad que se otorgó a la joven después de que hizo declaraciones como esta y que obtuvo en exclusiva el Universal TV. Después de que maté a mi mamá, metí a mi hermanita Valeria al cuarto de mi madre para que no viera el cuerpo. De ahí me salí de la casa y me fui a correr un rato a la playa para despejar mi mente. Estuve corriendo como unos 40 minutos aproximadamente y regresé a mi casa. Fue al cuarto de mi madre y la voz me dice que matara a mi hermana. Mátala del mismo modo superando. En su procurador José María González decía que ya había entregado todas las pruebas para que la juez pudiera girar la orden de aprehensión en contra de Anastasia, esta joven de origen ruso que hace una semana aproximadamente y presuntamente habría asesinado a su mamá y a su hermana. Cinco horas después esta orden fue girada. Anastasia fue detenida. Se dice que estaba deambulando por las calles de Tijuana. La procuraduría no tiene dudas. Anastasia habría sido la única persona que participó en este homicidio y de acuerdo a los exámenes toxicológicos no estaba ni drogada ni alcoholizada. Sin embargo, en sus declaraciones Anastasia asegura que consumió cristal horas antes del homicidio. Incluso confiesa que ella se prostituía y que un día antes de los crímenes tuvo un cliente que le pagó 2 mil pesos. Le llevó el dinero a su mamá pero ella lo rechazó. Así narra Anastasia los últimos días de su familia con vida. Tomo el teléfono celular de mi madre y le marco un amigo de nombre Francisco para pedirle una costona a cambio de dinero. Pero me contestó que no tenía ganas. Yo le pedí de favor que ocupaba el dinero y Francisco me dijo bueno no puedo yo, pero te voy a mandar otra persona en mi lugar, no más ten cuidado. Me recogió el amigo de Francisco, no sé su nombre, y nos fuimos a un hotel, luego me fui a mi casa, serían como las 20 horas. Para esto yo ya llevaba 2 mil pesos que fue lo que pagó el amigo de Francisco a cambio de sexo. Le digo a mi madre que si quiere dinero para la comida ya que tenía refrigerador vacío, ella me contestó que no, que no quería nada de mi parte, que mi vida no le gusta y que mi presencia le molesta. Al día siguiente como a las 16 horas salgo a comer al centro. Como mi madre usa cristal yo nunca lo había probado, voy a Pórticos del Lago con un amigo y yo le pregunté que si tenía cristal para probarlo. Y él me dio a probar y a la hora y media me regresé a la casa. Llego a la casa, está mi madre sentada afuera de la puerta de entrada y escucho una voz ya que mi madre hacía brujería e invocaba espíritus. Esa voz me dice, mátalas. Los padres de Anastasia habían lidiado con su problema de drogas desde que ella tenía 15 años. Anastasia mató a su mamá y a su hermana el domingo 7 de junio. El viernes 5 tienen la última discusión. En cuanto llegué a la casa empezó mi madre a discutir conmigo diciéndome que no servía para nada y que no le agradaba que yo estuviera con ella. Yo le contesté, como siempre no me importa lo que tú pienses. Caminaste a mi cuarto y mi madre me siguió. Ella se encontraba irritada y con las pupilas dilatadas. Entonces senta al cuarto y me sigue gritando diciéndome que no pienso hacer nada de mi vida, que a qué horas iba a entrar a la escuela porque el que yo trabajara ya no me servía. Yo le grité diciéndole que me dejara en paz, que iba a empezar a limpiar el cuarto, que se saliera. Dos días después Anastasia cometió el homicidio. No se arrepiente de lo que hizo. Al contrario, lo justifica diciendo que mató a su mamá porque usaba a su hermana como muñeca vudú y mató a su hermana porque no habría podido cuidarla sola ya que tenía atrofia muscular. Ella misma confiesa el crimen a sus amigos que finalmente la entregan a la policía. La voz me dijo, sácale los ojos y yo le saqué los ojos. Para esto agarré una cuchara y un cuchillo mismos que le metí por los lados de cada ojo y logré sacárselos. Mismos ojos que puse en una taza con agua, pero luego decidí tirarlos a la taza del baño ya que no supe qué hacer con ellos. Una vez que tenía las partes de los cuerpos de mi madre y de mi hermana en bolsas de plástico al día siguiente bajó al centro a buscar una camioneta que me ayude a mover los cuerpos pero no encuentro ninguna y me topé con un amigo del cual no recuerdo su nombre y le dije que había matado a mi mamá y a mi hermana que tenía sus cuerpos en mi casa. Y él le habló a otra amiga. Ella me dice que sí me iba a ayudar pero que primero la acompañara a su casa por lo que vamos a su casa y de ahí fue que pasó la policía por mí. No fui obligada por nadie, ni auxiliada por nadie. Lo que dije fue lo que pasó y no tengo ningún remordimiento de conciencia de lo que hice. No me arrepiento de nada. Yo diría defensa personal, fue primero con una soga a mi mamá para que muriera por ahogarse y luego de la misma manera a mi hermana pero primero le goía a mi mamá y le corté los brazos y las piernas y luego hice lo mismo con mi hermanita y le corté los brazos y las piernas. ¿Cuántos años tenía tu mamá y tu hermana? Mi mamá alrededor de 48 y mi hermana tenía como 13 años y ella tenía un sueño de parálisis corporal y mi mamá la utilizaba. ¿Cuál fue el motivo por qué la mataste? Porque eran brujas y nací en baño con sus talachos. ¿Qué día fue el día que la mataste? El día hace como cuatro días. ¿Hace cuatro días? Ok. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Los escondí en bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? ¿Ese mismo día o dejaste uno o dos días? Los dejé nomás un día en el que los cortaba. Y de ahí los dejé atrás y de ahí ya quedaron como cuatro días. ¿Qué utilizaste para cortarlos? ¿Alguna cegueta, algún cuchillo, algún machete? Solamente cuchillo.